si quieres presentar la sección en la cadena ser medicina hoy hoy medicina no hoy el tema hoy el tema hoy a hoy pero no lo digas y el tema como diciendo no digo nada no lo digo hoy hoy el tema el medicina hoy el tema y todo con generalidades sin concretar es como medicina muy muy concreta ya lo he dicho andrew pero pregúntame ahora que tal el tema este es que este tema me dijeron que está quedando claro de que hablamos no hablamos de la sectomía de cuando dices corto corto caño cuando dices voy a hacer pop pero voy a hacer esto en cosita si hago pop pero también hago esto vale no entiendes y me dijo uno que se había hecho el tema dice digo que yo con la ligereza del que no sabe nada y presume cosas digo que de puta madre no claro dice de puta madre una mierda para ti no me dijo sí pues dice hombre llevo una semana que estoy andando como ahí va porque me dicen que el dolor es como si tuvieran dado una patada en los testículos muy fuerte bueno así como otra persona patada quirúrgica patada quirúrgica yo incluso creo que la operación consiste en eso entra un cirujano con muy buena puntería de un cirujano que juega a futbol sala o sea tiene muslo gordo y dice usted venía para la vasectomía sí pero te duermen para que no lo veas como tú quieras luego pregunta y te dice no fue con bisturí tal pero en realidad no mira el médico ya te diré lo que hace te lleva a la en su propia consulta y una ventana por favor no contestéis a esto en plan soy médico y no se hace así ya lo sabemos ya imaginamos que no se hace así es un programa de humor es un código de broma ya lo sabéis no el médico el vasectomólogo vasectomólogo sí te coge te dice hola por ejemplo mira podemos hacer yo era el vasectomólogo con trabas buenas tardes qué pasa huevazos cómo estás hombre me parece un poquito qué pasa cobarde qué cobarde que te quieres quitar la proteína no yo lo que no es broma soy muy buenista vale que venías a lo de la vasectomía si vale quieres con cirugía o ambulatorio ambulatorios que te puedes ir para tu casa ambulatorio vale pues venga bien levántate no hace falta ni que te ni que te bajes los pantalones es una técnica nueva que se está haciendo mucho ahora me levántate acompáñame ves esta ventana y ves que hay un parque y mira qué bonito el parque bonito yo me voy a ahora me voy a poner detrás tuyo ahora abre un poquito las piernas para que nada tú mirando el parque qué bonito el parque hay chiquillos jugando qué bonito tuyos no son no es broma es broma es broma no sé si debería hacer bromas con esto es un asunto serio sigue mirando para el parque ya estoy mirando patad los huevos muy bien vale pues entonces él te da un patadón en los huevos por detrás tú no das crédito pero él ya te sella el conducto de la hostia que te ha dado seca no es broma aquí que te da un patadón en los huevos todo el patadón si te da un patadón en los huevos que te da un patadón en los huevos